mira cómo puedes retirar e instalar una nueva transmisión a tu lavadora entonces tenemos daño en la transmisión, aquí podemos ver el juego que tiene la transmisión, podemos ver las marcas del agua que ha pasado por la transmisión entonces vamos a bajar esta transmisión sea una lavadora LG o Samsung lo primero que debes quitar es el agitador y una vez que quites el agitador debes soltar la tuerca que ajusta el tanque a la transmisión, puedes hacerlo de dos maneras simplemente soltando la tuerca y moviendo el tanque hasta que él se libere del cuello de la transmisión, si quieres sacarlo puedes sacarlo y si no pues lo puedes dejar ahí para que puedan ya retirar lo que es la transmisión por la parte de abajo, pero obviamente si no sueltas este tanque esta tuerca la transmisión no va a salir así de suelte los cuatro tornillos por la parte de abajo bien acostamos la lavadora y empezamos a retirar el protector, este protector tiene dos tornillos a cada lado podemos retirarlo podemos retirarlo este trabajo de cambio de transmisión realmente no es que sea muy complicado siempre y cuando se tenga las herramientas se puede hacer de una manera fácil entonces aquí te explicamos cómo puedes hacerlo retirando este protector ya solamente vas a tener que quitarle los cuatro tornillos que son los que mantienen fija la transmisión a esta lámina que es la que le da el soporte entonces una vez que retiremos los cuatro tornillos entonces vamos a ir a palanquear o a mover la transmisión hasta que ella salga de su puesto bien ahora lo que hacemos es moverla y nota que sale fácilmente para volver a instalarla no necesitas hacer lo que nosotros hicimos en este caso que es retirar el tanque lo hicimos simplemente porque necesitábamos hacerle un mantenimiento general a la lavadora pero ahí de la misma manera como la quitaste sin necesidad de sacar el tanque incluso sin necesidad de sacar la canasta lo puedes hacer vuelves a colocar los cuatro tornillos para fijar la transmisión a esta lámina que le da soporte y colocas el brazo el brazo del close en el puesto que lleva el motor train entonces así de esa manera vas a ir colocando nuevamente una vez terminado de apretar los cuatro tornillos de la transmisión te colocas la banda y le colocas nuevamente protector con esto ya tienes instalada la transmisión como ves es un trabajo realmente sencillo que teniendo las herramientas una copa o dado de media y la llave para soltar la tuerca de la canasta con eso ya puedes reemplazar la transmisión de tu lavadora cuando se encuentre en las condiciones como las cuales vimos en esta lavadora que estaba totalmente dañada estaba pasando agua bien la vamos a poner a lavar tratamos que ya está lavando y la vamos a poner a centrifugar como para dejarla ensayada con esto finalizamos este vídeo esperamos que te haya gustado un saludo